El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves la creación de un mecanismo de personas expertas internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua, después de más de tres años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país. La resolución fue presentada por la Delegación de Chile con el respaldo de Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Canadá y fue aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra. Entre los países que votaron a favor de la resolución están Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Francia y el Reino Unido, mientras que Rusia, Cuba, Venezuela, Honduras, Bolivia, China y Enitrea votaron en contra. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, rechazó la resolución sobre Nicaragua alegando que responde a intereses económicos y políticos de los países imperialistas, que no respetan la autodeterminación de los pueblos. El mecanismo estará vigente por un año y será integrado por un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018 y sus causas estructurales. Los expertos deberán recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias y, cuando sea posible, identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de promover la rendición de cuentas. La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, aprobó la reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, dejando por fuera a la Universidad Centroamericana UCA del nuevo Consejo Nacional de Universidades. Además de distribuir entre sus miembros el 6% constitucional incluida una universidad privada, el CNU ahora tendrá la facultad de aprobar o denegar aperturas de carrera y programas académicos, trastocando de esta manera la autonomía universitaria. Con 75 votos a favor de los diputados del Frente Sandinista, fue aprobada la reforma presentada por el diputado orteguista y presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. Para el experto en educación Ernesto Medina, la reforma al CNU prácticamente está creando un nuevo ministerio que recuerda la centralización de la educación superior en la década de los 80, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, considerado como un instrumento para suprimir la autonomía de las universidades. El ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, llamó al gobierno de Estados Unidos a que promueva un estatus de protección temporal TPS para los nicaragüenses que emigran hacia Estados Unidos, huyendo del estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante un panel organizado por el Wilson Center, McFields mencionó que luego de su defección como embajador del régimen orteguista, se enfocará en ser una voz más que clame por la liberación de los presos políticos de la dictadura y para lograr que el gobierno de Joe Biden reconozca la situación de violencia que se vive en Nicaragua y otorgue un TPS a los nicaragüenses. El TPS es un estatus migratorio temporal otorgado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos a ciudadanos elegibles de países designados, de acuerdo a la situación política en dichas naciones. El ex embajador de Estados Unidos ante Panamá, John Philly, calificó como una bomba atómica la defección de Arturo McFields en plena sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 23 de marzo, caracterizado como un foro político muy protocolario y en el cual persiste mucho la diplomacia de la no injerencia en los asuntos internos de los países miembros. Sobre el impacto que esto puede tener en las posturas de las naciones del hemisferio con respecto al régimen, Philly dijo en el programa esta noche que la denuncia de McFields provocará una introspección sobre lo que denomina el silencio de muchos países hacia los atropellos del régimen. Nadie veía que Arturo McField iba a decir semejante cosa y la verdad es que él ha provocado una reflexión muy profunda aquí en Washington en los círculos interamericanos y ha repuesto el enfoque, digamos la luz de enfoque precisamente sobre la dictadura. La invasión rusa a Ucrania trastocó el comercio mundial al presionar al alza los precios internacionales de muchas materias primas, entre ellas varios productos que Nicaragua exporta o importa. Al final del año habrá productores ganadores como el oro, café, maní y azúcar de caña, mientras a nivel local los consumidores tendrán que pagar más por los combustibles, el arroz, los frijoles, el pan y varios materiales de construcción. Un economista explicó a Confidencial que el comercio con Rusia es marginal, pero Nicaragua será directamente o indirectamente afectada dado su papel como importador neto de petróleo, combustibles y gas además de trigo, materiales de construcción, vehículos de trabajo y de uso personal y electrodomésticos. Nicaragua SurLAN Coimera Dominicana principle Brans nai